Muy bien, hemos llegado a la sección del día jueves. En este día de la lección nos presenta los hábitos de un mayordomo que tiene autodisciplina. ¿Qué cosa es la autodisciplina? Bueno, la disciplina es algo que usted de manera recurrente, de manera repetitiva, hace de manera efectiva para lograr disciplinar su mente y su cuerpo en la dirección que usted quiere llevarlo. Y la autodisciplina significa que es auto, que es uno mismo que se autodisciplina para lograr o hacer ciertas cosas. Aquí dicen, la autodisciplina es uno de los rasgos del carácter, la más importante que un mayordomo puede tener. ¿Por qué no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio? El dominio propio es algo así como la autodisciplina. Significa que uno tiene la capacidad, la habilidad y el poder de gobernarse aún cuando su mente lo arrastra para en otra dirección. Usted se enfoca hacia donde quiere ir y de esto es lo que estamos hablando aquí. La palabra disciplina viene de la palabra sofrenismo, que implica la capacidad de hacer lo que hay que hacer con una mente equilibrada y sana que no se desvía de los principios de Dios. Esto es la autodisciplina que nos puede ayudar, nos ayuda a distinguir entre lo bueno y lo malo. Además de esto, nos provee la tranquilidad, la humildad en momentos de presión. Cuando hay mucha presión, cuando hay una situación que puede incomodar a cualquiera, la persona que tiene autodisciplina tiene control y dominio propio. Eso es lo que nos está diciendo aquí la lección. Además de esto, podemos tener ejemplos como en el ejemplo de Daniel y sus amigos. Ellos tuvieron la disciplina para comer ciertas cosas, yo me imagino para hacer ejercicio también, para tomar agua, para descansar, para confiar en Dios. Daniel y sus tres amigos demostraron que tenían autodisciplina. Además de Daniel, nos presenta aquí en el caso de Sansón. Sansón no tuvo la autodisciplina. Él tenía fuerza, él tenía el poder, él tenía la bendición de Dios, pero no utilizó sabiamente este punto tan importante como es la autodisciplina. ¿Qué diremos de José? José fue puesto en casa de Potifar y estando ahí, estando a cargo de todo, él pudo haberse corrompido con tantos privilegios. Sin embargo, él tuvo la disciplina, el coraje para mantenerse sereno en el momento de la tentación, apartarse de ella y estar de parte de Dios. ¿Qué diremos de Salomón? Salomón recibió toda la sabiduría que Dios podía darle a él. Sin embargo, él dejó los sabios principios, se apartó del consejo de Dios y podemos decir, se corrompió lamentablemente Salomón. Hoy en día, tenemos muchos aparatos con la palabra I, por ejemplo, el iPad, por ejemplo, el iPhone. ¿Qué significa esto de I? En inglés, la palabra I significa yo, como quien dice, mi o, o, mejor dicho, yo teléfono, yo pad. ¿Qué significa? De manera egoísta, de manera egocéntrica. En este tiempo que vivimos, vivimos gente, un ambiente que la gente vive en la autosatisfacción, como leímos y estudiamos la semana pasada o la antepasada. El mundo está entregado a la sensualidad, abundan los errores y las fábulas, se han multiplicado las trampas de Satanás para destruir las almas. Todos los que deseen una santidad perfecta en el temor de Dios deben aprender las lecciones de temperancia y de dominio propio. Oiga bien, hemos de aprender lecciones de qué? De temperancia y dominio propio. ¿Qué cosa es la temperancia? Es el uso moderado de lo bueno y la abstinencia total de lo malo. Esa es la temperancia. Y de esto es lo que nos está hablando aquí. Tenemos que aprender las lecciones de temperancia y dominio propio. Los apetitos y las pasiones deben ser mantenidos sujetos a las facultades superiores de la mente. Esta disciplina propia es esencial para la fuerza mental, para la percepción espiritual, para capacitar y comprender y practicar estos sabios y santos principios. La autodisciplina mejora la práctica habitual. Además de esto, Dios nos llama a ser santos, a ser apartados del mal, a ser perfectos. Entonces es como quien dice obtener una autodisciplina. Y cuando se trata de mayordomía, esto abarca el todo del hombre. Hemos de ejercitarlo en estas sabias y santas labores. Dice, los mayordomos practican y entrenarse para ser disciplinados al igual que los atletas o los músicos más talentosos mediante el poder de Dios. Y nuestro esfuerzo diligente debemos disciplinarnos en lo que realmente importa. ¿Qué podemos hacer entonces para disciplinarnos? Bueno, en primer lugar, hemos de aprender a resistir, a resistir la tentación. Hay maneras de hacerlo esto. Usted puede resistir la tentación, acercarse a la tentación por un poco, exponerse a ella y retirarse. Acercarse a la tentación por un poco, un poquito más, un poquito más y retirarse. Acercarse a la tentación, estar allí cerca de la tentación, permanecer allí y pensar en las cosas de Dios, fortalecer su mente en Dios, todo lo bueno, todo lo santo, todo lo puro. Y después se retira. Entonces la primera manera de autodisciplinar es resistir mental, emocional y físicamente. La segunda manera de hacerlo es huir, huir definitivamente de la tentación para estar lejos de ella. Y la tercera es acercarnos a Dios. Cuando usted se acerca a Dios, cuando yo me acerco a Dios, el diablo no puede venir con sus tentaciones. ¿Por qué? Porque usted está autodisciplinándose en el poder y la confianza en Dios. En este día la lección nos manda a primera de Corintios, en el capítulo 9, del versículo 24 al 27, donde el apóstol Pablo nos dice, ¿No sabéis que todos los que corren en el estadio corren para obtener una corona? Una corona que es corruptible, pero dice, esto que corren en los estadios, de todos se obtienen. ¿Qué significa? Ellos se obtienen de comida, ellos se obtienen de hacer ciertas cosas, como hacer vicios, como tomar, fumar, incluso hasta de relaciones sexuales, los que son deportistas. ¿Por qué? Porque de esta manera van a rendir más. Por lo tanto, esto es lo que nos aconseja el Señor, aprender la autodisciplina para poder ser mayordomos victoriosos. Tengamos la conclusión, recibamos total bendición estudiando la meditación de la lección de esta semana.